en el Conservatorio de Música y Artes de Celaya, bajo la tutela del maestro Enrique Calderón Flores. En el pasado 2018, es ganador absoluto en la categoría mayor del concurso internacional de trompeta que organiza el Festival de Música de Cancún en su coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de su unidad académica de artes. Actualmente, cursa la licenciatura en instrumento en el Conservatorio de Música de Celaya y es trompeta principal de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas. Enrique Calderón Flores 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 Enrique Calderón Flores